¿Qué es la Corte Constitucional? Además, digamos sobre lo que quiere opinar, es posible una renegociación, eso quedó establecido o se deduce de la sentencia de la Corte Constitucional. Insistió en su respaldo a los acuerdos entre el gobierno colombiano y las FARC y que la etapa más difícil en el país es el del post-conflicto. Perdomo fue invitado hoy como analista de las diferentes opiniones de los directivos de los partidos políticos en Colombia.